La situación atemporalada que afecta al país desde el pasado fin de semana ha provocado daños en terrenos de cultivo y pastoreo, la inundación de al menos 164 viviendas y la negación de los caminos vecinales que los circundan. Los lugares más afectados se ubican en varias comunidades de los cantones El Brazo, La Canoa y Cantora del municipio de San Miguel, así como en la laguna El Jocotal del municipio del Tránsito en San Miguel, la cual se desbordó. Dichas afectaciones han obligado a las autoridades a evacuar a 526 personas que permanecen en tres albergues que han sido habilitados por las comisiones departamentales y municipales de protección civil. Por ahora lo que más preocupa a los damnificados son las condiciones en las que se encuentran sus cultivos, pues con las lluvias los terrenos se anegaron y temen que las milpas y el maicillo que sembraron en agosto pasado se pierdan totalmente. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo. Gracias. 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 Gracias.